¡Uy, qué bonitos estos vasos! ¿Dónde son? ¡De Perú, Nazca! Me acordé de la canción, Déjame que te cuente Limeña. ¡Aló! ¡Pero qué sorpresa! ¡Buenas tardes! ¿Con quién está usted? ¡Mire, mire! ¡Me pillo aquí! ¡Oiga, está muy regalón! ¡Con esta belleza que he capturado en la Sierra Peruana! Te presento a mi prima, mi prima hermana. Un primo hermano que ya ha venido del Perú de vacaciones y nos va a deleitar. Nos ha hecho una receta que es lo más peruano que existe, que es el ají de gallina. ¡Oh, qué quesito! Tenemos todos los materiales y la señora Tatiana. ¡Me encanta! ¡Qué gusto, Tati! ¡Hola! ¡Qué gusto que estés con nosotros! ¡Hola, reina Isadora! ¡Isadora! Entonces vamos a ir con un plato exquisito, ají de gallina. Ají de gallina. Tenemos la receta, ¿cierto? Por favor, lea la receta. Pollo cocido desmenuzado, leche evaporada o leche corriente si no tenemos, cebolla morada o roja, ajo molido, nueces picadas, pan remojado, ají amarillo en salsa o en crema, sal, pimienta y queso palmesano. ¿Cuál es el tipo de pollo que se ocupa? Lo que más se rinde o cunde es la pechuga, pero realmente se puede hacer con pechuga, pero un pollo entero con la parte de la pechuga, echarle las piermitas, la mayoría lo hace con la pechuga, pero no tiene que ser así. ¿Y lo pones a cocer en agua? Lo pones a cocinar en agua, en agua con sal, pimienta, cebolla, ajo, una hojita de laurel. Con ese mismo caldito, en ese caldo pones a remojar el pan. ¿Este pan remojado entonces le estás remojándose? El caldo de pollo. Este es el ají que estamos utilizando en la receta auténtico, ají peruano. ¿Cómo se llama este? Verde, ají verde, curiosamente. Ají verde, miren el color por favor. Y queda transformado en ají amarillo. Es que es porque ya está amarillo. Pero cuando tú lo vas a comprar, se llama ají verde. ¿Dónde consigue el ají amarillo acá en Chile? ¿O por qué lo reemplazas si es que no...? ¿Cómo se llama el ají que tú tienes en tu huerto primo? Cacho de... Cacho cabra. Cacho cabra. Después para que tenga un poco de picante, pero el color se lo puedes dar con palillos o cúrcuma, como le llamen acá. Uy, qué emocionante tener a su prima acá. Estamos tan contentos. Hace como 20 años, y los 20 años me la había agotado. Tampoco. Lo primero que vamos a hacer es el aderezo. Normal como en todos los platos de todos los países. Cebolla con ajo, del ají, sal y pimienta. Lo que nosotros llamamos soflito. Ok, para nosotros es el aderezo. Yo me pongo para la tequila. Entonces está el aceite ya caliente. Bueno, está muy caliente. Y aquí le vamos a echar un poquito de sal, para que la cebolla no suelte bien el jugo. Así como hace el chef de mi lado. De arriba, ¿no chef? Así. Tiene que tirar el azar con el tiros, el atati. Ajo. Harto ajo. ¡Qué gusto verlo así de contento! ¡Qué! ¡Está feliz con su prima por acá! Pero como no está contento que me voy a comer este ají de gallina. ¡Ajá! Pero yo pensé que era bueno, 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 bueno. Porque era tan interesado por no comerlo. Inuamos entonces con el sofrito o aderezo. Y ahora echamos el ají. El ají. Que está preparado en salsa. El ají que ya contábamos que viene de un capi rojo, casi rojo y naranja. Y además le llaman verde, pero resulta ser... Resulta ser amarillo. Pimienta. Pimienta. Pimientita rico. Pimienta rico. Y revolvemos. Es bastante fresco el... Es que no le queremos echar más aceite en este momento. Porque ahora nos vamos a ir a licuar esto con el pan remojado en caldo y las nueces. Y ahí vamos a tener el producto final, como bien dice. Oiganme si el F.P. no está viendo la tati porque no probamos. Esto se ve tan rico. Bueno ahora para... Esta cosa está caliente y la tía, la tía Tati no quiere quemarse. Sí. Entonces el... El ayudante. El ayudante. Que se queme. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Ya. Entonces la mitad de la... La mitad porque nos cabe todo. Ya. Y vamos a echar la mitad de este pancito. El pan que está remojado en el caldo del pollo. Ahí no. La mitad. Ahí no. La mitad. La mitad más. Y vamos a integrar un poquito de nueces. ¿Alguno se cocita maestría? Nada más por ahora. Nada más por ahora. Nada más por ahora. Y si lo enchuza va a funcionar. Esto algo falla siempre. La mitad. 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 ¿Dónde se consiguió usted este ají? Aprovechamos a saludar a nuestro sobrino, Jonathan Benfer, que nos mandó una caja de ají, rocoto, amarillo, limo y pipí de mono. Así que tenemos ají barrando. ¿En Santiago de Chile? En Santiago de Chile. Ajá. Tati, cuéntanos ahora en qué estamos. Todo lo que hemos licuado. Es que acá no puedo desperdiciar nada porque tengo la ley de sigma. Todo el licuado que hemos hecho, el pan, el aderezo, las nueces, el ají, todo, todo vuelve a la olla. Vuelve a la olla. Entonces se me vuelve a mezclar para... Para ahora echarle el pollo. Ahora viene el pollo. Ahora viene el pollo. El pollo desmenuzado. Ahora viene el pollo. Bueno, a mí me gusta esto. No, mira, ya. Porque si no... Bueno. Tiene buena textura esta cosa y se ve bien. Maravilloso. Espérate. Se ve... Buenante. Eso que le faltan dos cosas más que le dan sus toquecitos. Sí. ¿Y cuál será el origen de este plato? Chile. Bueno. Sí. Un poco de leche evaporada. Ya. Y queso parmesano rallado. Es un aroma exquisito. Es el ají. Es el ají. ¡Qué mentira! Entonces ahora esta cocción es a fuego lento. Es un... Todo está cocido realmente. Es como calentar y darle un punto. Me parece que nos cocina un poquito más el... El poco... El ají. Me hacía la fe. No me resultó este plato como muy simple de ejecutar. Oye, pues el rodijo es simple. Ajá. ¿Quién dijo que era complicado? Tiempo. Amor. Imaginen cuánto amor tiene la tía. Cierto. Acumuladas de 90. Aquí, primo. El ají de gallina encima de las tartas, por favor. Pero es que quema. ¿Lo he visto? Sí. Qué mentira. Pero claro, pues sí. ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! Me asombra lo simple que resulta ver. Qué fácil que es, ¿no? Qué fácil que es, ¿no? Es muy fácil hacerlo. Es un plato fácil porque Pierre me había dicho que quería que fuera un plato fácil porque lo hacen muchas chicas jóvenes y gente joven que quería hacer algo peruano. Yo consulté con mis sobrinas y las dos me dijeron que si era lo mismo. Rico. Es muy conocido acá. Uno, digamos, desea comer un plato de ají de gallina en alguna ocasión. Sobre esas papas se adorna con huevo duro y con aceitunas negras. Y así llegamos al emplatado final que queda realmente hermoso. Un momento, un momento, un momento. Por favor. Un momento. Un momento. El último, el último veredicto. Aquí la cosa no termina ahí. No, ya no sale. Tampoco. Me importa. Hay que probarlo. Ahora lo vamos a probar. Con su papa. Con su papita. Tiene que ser. Con su papita. Y nos empujamos. No sale a quemar. Con su papa. Con su papita. turo y su cintura negra auténtico ají de gallina peruana en entretenedores eso acuérdense háganlo porque está la muerte está riquísimo les va a gustar fácil 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 ya perito por favor no hable más yo quiero comer oye usted siempre quiere comer ya a comer chao chao